Me llamaron a decirme que él estaba en la terraza del apartamento del primer piso, que estaba botando sangre y que no era capaz de pararse. Bozguán es un gato criollo de dos años de edad, el cual llega remitido a Cafisio desde un consultorio de la ciudad por haber tenido un accidente tiempo atrás. Bozguán llegó porque como la hermanita se había quedado sola, pues yo quería como una compañía para él. Y desde que los decidí adoptar yo quería que fueran negritos porque en Medellín tristemente la gente tiene muchos enredos con los gaticos negros y yo quería poderle dar un hogar a los gaticos negros. Yo gatos nunca había tenido, pues hasta el primero que tuve cuando vivía aquí sola. Primero, pues un gato es un animal muy independiente y al vivir pues uno solo queda difícil pues para uno dejarlo de pronto un fin de semana o dejarlo todo el día solo, los perritos son más dependientes. Entonces, por eso pues como un gatico. Él es de Santa Elena, una finca de Santa Elena y llegó y siempre fue demasiado loco, muy loco. Pues como vivía en una finca, entonces él trepaba por todas partes y era muy loquito. Y al año fue que primero él se tiró una vez y ya después a la segunda vez y ya fue que tuvimos el accidente. Resulta que Wazwana, tiempo atrás, aproximadamente 10 meses, se tira de un cuarto piso y debido a esta caída que tuvo se genera una fractura doble a nivel del miembro posterior izquierdo más ubicado sobre el hueso de la tibia y el peroné. Eso fue como a las 8 de la mañana, un 7 de agosto, que era feria de flores. Yo iba a salir a un destile, al destile de carros antiguos y claro, cuando llegué le estaba saliendo sangre por la boca y no era, pues se trataba de parar y empezaba a mover la patica. Tenía la patica totalmente fracturada. Luego de que tiene esta fractura, es sometido en alguna clínica de la ciudad a una cirugía. La cirugía en su primera instancia no funcionó de la mejor forma. Y me dijeron que había tenido dos fracturas en la patica, pero que le iban a hacer varias radiografías a mirar a ver qué más le había sucedido. Esperamos como dos días y a los dos días me dijeron que había que ponerle unos fijadores externos y le hicieron la cirugía. Primero le hicieron la cirugía y le pusieron los fijadores. Los fijadores más o menos se los dejaron dos meses y medio a tres meses. Ahí fue donde se los retiraron porque aparentemente en las radiografías el doctor decía que él estaba bien. Y a los diez días de no tener los fijadores, se refracturó. Luego los reintervienen, también después de haberlo reintervenido no funciona como se esperaba que funcionara. Él estuvo ahí dos meses cuando yo volví. Yo soy de Manizales, volví de Manizales. El doctor me dijo, no va bien, esto no ha sucedido nada con este yeso. Esperemos a que se termine enero y miramos a ver si lo operamos. En febrero volvieron y le pusieron los fijadores porque el yeso no funcionó, pero él estaba mal, él estaba súper mal. Hubo un punto en que yo ya me puse muy, muy mal y el bioenergético me dijo, usted se tiene que ir allá. O sea, eso ahí no se va a solucionar. Llegué a un punto en el que dije, no puedo más. O sea, yo ya no quiero ver a este doctor. Cada vez que lo veo me indispongo. El gatico no lo quería ver. El doctor seguramente tampoco nos quería ver porque ya habíamos tenido muchos problemas y yo ya estaba agotada. Entonces me dijo, le voy a conseguir una médica veterinaria bioenergética para que le ayude, o sea, para que cambie de chip y se vaya para otra parte. Y dije, pues, bueno, salimos. Y llegué a donde la doctora María Mercedes. La doctora realiza todos los exámenes diagnósticos pertinentes, establece cómo se debería continuar el caso de él y de allí es de donde me llama. Comenzamos la conversación inicial y aquí comenzamos el proceso de qué es lo que vamos a esperar rehabilitar en Botswana. Cuando hablamos la primera vez con Camila, la propietaria de Botswana, evidentemente no tenemos la mejor energía, la mejor receptividad en allá. Y esto es debido a que tiene un proceso muy largo y fallido en varios aspectos en cuanto a lo que se venía realizando con Botswana. Yo estaba súper mal. Yo estaba aburrida, el gatito estaba cansado, ahí ya nada así va como a mejorar por ninguna parte. Y yo le dije, doctor, ya estoy muy cansada, dígame, o sea, si él está sufriendo, pues cortemos la pata. Y el doctor me decía, ¿cómo se le ocurre? Y yo, doctor, es que, pues, ya no lo quiero ver sufrir, o sea, él ya lleva casi un año. Faltaba como un mes para que él ya llevara un año en esas. Y dijo, él no tiene dolor, o sea, él no está mal. Hablo con ella y le digo que el objetivo primario mío y el mayor objetivo que voy a buscar es reactivar la zona fracturaria para que otro ortopedista, ya establecido por nosotros, pueda entrar nuevamente a operar la zona quirúrgica. Entonces el doctor me dijo, no, tenemos que seguir, tenemos que seguir, ánimo. Entonces yo dije, listo, pues, ¿qué me toca creer? Y el doctor y la doctora María Mercedes, pues, unos seres humanos increíbles y todo empezó como a mejorar. Si pensamos en las dificultades que afrontamos en la rehabilitación de Botswana, evidentemente es el tiempo que ha pasado desde la fractura hasta ese momento. Y el doctor me dijo, la verdad, María Camila, me preocupa, pues, él lleva mucho tiempo con este hueso inactivo, o sea, no es lo mismo que si usted hubiera llegado al principio donde a mí yo podía hacer muchas más cosas por Botswana y solucionárselo, pero yo no le puedo decir, estoy seguro que algo va a suceder, o sea, esto aquí es ensayar, que tenga mucha paciencia, mucha entrega. Cuando no se realiza el proceso o no cicatrizar el hueso como debe de cicatrizar, este comienza, por decirlo de alguna forma, a generar una pereza en cuanto a su crecimiento e inactiva su reacción ahí en la zona fracturaria. Entonces ya tenemos una zona que es muy inactiva y que no va a evolucionar como se espera que evolucione. Dos, que tenemos la familia, o tenemos a Camila, ya con un proceso muy largo, sin tener unos efectos muy positivos, entonces ya está pensando en hacia dónde vamos a seguir caminando para saber qué vamos a esperar con Botswana. Y empecé a ir todos los días, íbamos a la terapia, y me dijo, vamos a empezar, y la idea y lo mejor que puede suceder es que yo reactive el hueso porque el hueso estaba totalmente muerto, yo lo reactivo y ya después hay que entrar a cirugía, pero eso ya, esa cirugía es como, si volviéramos a empezar y todo estuviera muy bien, porque eso va a pegar ya después con la terapia, yo le digo que ahí, si ya en dos meses el hueso pega. Yo tengo que comenzar a trabajar con un paciente donde mi objetivo final no es que camine o solucionar completamente el problema, sino mirar cómo ayudo desde la parte de fisiatría a reactivar una zona que está muy inactiva para volver a ingresar a un proceso de cirugía. Y luego de ello, establecer nuevamente un proceso de rehabilitación para poder lograr lo que estamos buscando, y que es que Botswana vuelva a caminar o que apoye su miembro posterior izquierdo. Cuando comenzamos a trabajar, ya les dije que mi objetivo en principio era reactivar la zona para que luego, desde el punto de vista de cirugía, se regresara a establecer la unión de esta fractura y poder progresar en la evolución del paciente. Como Botswana, desde un principio, cuando llega acá, FisioB tenía la amuleta como apoyo para el soporte de ese miembro posterior izquierdo, entonces no podemos hablar que veíamos una evolución en cuanto a que apoyara mejor. Lo que cambiamos fue comenzar a hacer una evolución en cuanto a radiografía, se puede hablar y mirar cómo se iba dando esa consolidación ósea. Y comenzamos a ver, desde un proceso que estaba totalmente inactivo, a pasar por una serie de radiografías a un proceso que cada vez nos iba mostrando mayor osificación. Eso nos decía que íbamos avanzando y nos daba la esperanza de poder quitar este soporte en el apoyo del miembro posterior izquierdo y que el gato comenzara a hacer el apoyo como tal de su miembro. Desde que llegué donde la doctora María Mercedes me dijo, tiene que empezar a dejarlo caminar, claro, entonces con la amuleta, él ya con esa amuletica andaba por todas partes, con la amuleta también era difícil porque él se quitaba la amuleta por ahí cada tres días o duraba ocho días, máximo quince días duraba la amuleta, entonces también era un susto porque pues si yo no estaba en el momento en que se quitara la amuleta, era un peligro porque se podía enredar y se podía volver a fracturar. Luego, cuando se decidió que se iba a quitar la amuleta, recuerdo que tenía bastante susto cuando esto lo realizamos, le dije a Camila que tuviera mucho cuidado, pero seguimos trabajando y vimos que Botswana inició de comenzar a tener como un apoyo falso, un contacto con el piso a tratar de hacer un mejor apoyo y a soportar por cortos tiempos su tren posterior también en este miembro posterior izquierdo. Entonces el otro día fui donde la doctora María Mercedes y el doctor y me dijeron, no, o sea, esto es increíble, o sea, va muy bien, todavía no podemos como cantar victoria porque todavía falta pues como que se cierre una parte, pero pues va súper bien. Fuimos viendo que la evolución se iba dando, no solamente se reactivó toda esta zona que estaba inactiva y que iba a ser ya susceptible de que entrara cirugía, sino que cada vez veíamos que iba solucionando mucho más. Entonces, pues el doctor dijo que no, pues el doctor Luis Fernando se había aterrado, dijo bueno, no siquiera vamos muy bien, ya el hueso se veía blanquito en la radiografía, como con nutrientes pues ya se veía activo, entonces él decía, no, listo, perfecto. Entonces a las dos semanas le dijo al doctor Diego, listo, ya tengo el hueso listo para que usted pueda entrar a cirugía. Entonces, la decisión desde el punto de vista de la ortopedia era aplazar un poco la cirugía, continuar con la rehabilitación y comenzamos a ver cosas que eran de pronto casi que imposibles haber pensado en otro momento y que eran de cierta forma extraordinarias, que era comenzar a ver que Botswana iba mejorando en la calidad de la osificación de la fractura que tenía allí, que iba mejorando su condición física. Y el doctor, no, yo no quiero entrar a cirugía, no quiero entrar a cirugía, eso va a pegar solo. Entonces ahí el doctor Luis Fernando me dijo, Camila, o sea, no se haga ilusiones de algo que no va a suceder, porque es que yo, esto era lo máximo que podía hacer, esto ya es como pensar en un milagro, porque pues de verdad que la diferencia es muy grande y esto solamente pues es como una terapia que yo le podía hacer para que mejorara el hueso. Y desde aquí vemos que comenzamos a obtener tanta evolución que la parte de la cirugía se fue como aplazando un poco porque estábamos viendo que la evolución desde el punto de vista de fisiatría y rehabilitación nos estaba dando cada vez resultados mucho mejor de lo que estábamos esperando. Entonces el doctor Diego me dijo, esperemos, yo le dije, ay doctor, pues se lo va a creer al doctor Diego, yo voy a seguir, yo voy a tener, esperemos y verás que va a suceder un milagro, yo sé que Botswana se va a portar muy bien. Me dijo, pues yo ya no le puedo, o sea, no le puedo dar como ilusiones de nada, porque esto era lo que yo esperaba. Y hace un mes, antes de irme de viaje, le tomamos una radiografía y pues ya donde la doctora María Mercedes y ya pues el doctor me dijo, no, la verdad es que pues esto sí es increíble. O sea, el hueso pegó totalmente, totalmente, ya la muleta se le puede quitar. Cuando pensamos en cuál pudo haber sido el futuro de Botswana si no establecemos un buen diagnóstico, si no trabajamos en equipo, si no se le hace el proceso de rehabilitación, si no se le ayuda con los medicamentos que le ayudaba la doctora María Mercedes, el pronóstico era demasiado malo. El punto inclusive en el que se llegó a pensar fue en que ese miembro se debería amputar, porque si tenemos una alteración que está inactiva, es una fractura que no se pudo consolidar. Es un miembro que está perdiendo cada vez más su actividad, pues no va a quedar ninguna otra salida diferente a pensar en amputar. Entonces, en el haber establecido un buen protocolo de rehabilitación y tener este paciente con sus cuatro miembros activos es completamente fenomenal. Cuando pensamos en cuanto a la rehabilitación que tuvo Botswana, sabiendo lo que había enfrentado, el tiempo en el que lo había enfrentado y lo que habíamos esperado en un principio. ¿Qué pasó? Es que ahorita después de que te tomen muchas fotitos y salgas muy bonito, los presentes a la hermanita. Entonces, pues sí, fue difícil porque había que dedicarle mucho tiempo, me tocaba hacerle curaciones y tenía la presión porque el doctor me decía o sea, si no le limpia eso bien, si eso llega a infectar, hay que amputarle la patica. Entonces, después de que le quitamos la muleta, yo le dejé un cuarto a él, solamente a él, le saqué todos los muebles porque no podía tener alturas. Ya él la semana pasada me dijo, le puede empezar a meter muebles alticos que no tenga nada, que él se pueda enredar. Pero yo también lo he estado sacando para que él lo empiece a moverse por la casa cuando yo estuve en la casa. Porque desde que él empezó a apoyar y ya no tiene la muleta, el doctor Diego me dijo, eso va a ser con la terapia del doctor Luis Fernando. Y él pudiendo apoyar la pata, eso el cambio va a ser increíble. Cuando pensamos en por qué la recuperación de Boswán es extraordinaria, yo creo que debo de sonreír un poco, debo de recordar a Camila, porque siempre le digo lo mismo, cuando ella llegó a cada fisiobet, mi objetivo más fuerte era reactivar la zona para que por medio de cirugía, desde el punto de vista ortopédico, se solucionara la fractura. Yo muchas veces alcancé a imaginarme a Botswana sin la patica y yo decía, pues igual, él va a vivir porque todos me decían, él se va a defender y no le va a dar la tristeza que le da un ser humano cuando le cortan un miembro, porque ellos no tienen ese tipo de cosas ni todos esos esquemas físicos que tenemos y enredos y complejos que tenemos los seres humanos. Pero obviamente sí va a ser de pronto la vida un poquito más complicada para él. Y a veces hasta algún punto dije, de pronto el enredo de la cortada, la patica es más mío, de verlo sin la patica que él. Pero pues el equilibrio sí se le iba a ver ahí, afectado a él. Sí, hay unas cosquillitas por aquí en la pancita, unas cosquillitas por aquí en la pancita. Entonces cuando veíamos que Botswana seguía avanzando, que cada vez se disminuía la probabilidad de que tuviera que realizarse una nueva cirugía, para mí era cada vez más espectacular. De hecho, al punto que ella me decía que ella creía más en lo que yo estaba haciendo que lo que realmente yo le decía, o en lo que yo creía. Entonces era como un juego de seguir trabajando, de ganarla la parte positiva de Camila, de seguir trabajando en equipo, de seguir con lo que entregaba la doctora María, el doctor Diego, y ver los resultados que encontrábamos en Botswana cada vez. Él es súper cariñoso con todo el mundo, él es súper tierno, él se deja consentir de todos. Entonces se ha hecho además querer, entonces la gente como que ha dicho que hay que sacarlo adelante. O sea, también muchas de las cosas han sido, como con la doctora María Mercedes, que me decía, es que vamos a hacer lo que sea por él. Entonces le dije yo a Camila, Camila, buenísimo, o sea, yo estoy muy feliz porque ya el hueso reactivo, ahora el doctor Diego puede entrar y hacer su trabajo. El poder ver nuevamente a mi paciente, el ver un gato que otra vez está intentando pararse en sus dos miembros, montarse en los muebles, jugar en su gimnasio, caminar, estirarse, o sea, tener la calidad de vida que Camila soñaba para él, o sea, para mí se convierte en un caso espectacular. Y de allí, que el compromiso de Camila, el caso de Botswana y el haber trabajado en conjunto con otro grupo de médicos se hace muy especial y se hace que siempre vaya a recordar a Botswana como un paciente muy espectacular en cuanto a su rehabilitación. Pues la verdad es que sí tienen el tiempo y los recursos porque a veces no es fácil, o sea, no todo el mundo tiene el tiempo para dedicarle a la mascota, ni los recursos porque sé que es algo que de verdad cuesta dinero, pero si los tienen vale la pena porque muchos también quieren mucho sus mascotas, que es lo que yo pienso que si uno tiene una mascota debería de quererla demasiado, y si tienen como estas dos cosas deberían de darle una oportunidad porque de verdad que sí se puede. Sí, yo sé que para muchos y digamos para mi familia ha sido como increíble y para ellos pues como que yo hace mucho tiempo yo debía de haber tomado otra decisión porque ellos no pueden querer como todo lo, más que todo el tiempo y también mucho más el dinero que invertí porque pues como que no me importa haber gastado, sé que fue demasiada plata, pero él pues cuando uno quiere a alguien uno hace lo que sea y para mí él es súper especial. Muchos piensan como que fue absurdo, pero para mí sí lo valía. Yo le decía al doctor, usted me dice que lo que sucedió era algo imposible según la medicina, o sea que ya era algo salido de todo, pues para mí es algo que sí, salido de todo, yo sé que fueron como, o sea fue toda la parte médica, todos los equipos, el cariño, el amor, la dedicación, tanto de los doctores como mía, como de la empleada que me ayudaba cuando no lo podías llevar o cuando yo no estaba, entonces yo pienso que todas esas cosas hacen que sean milagros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!